Bolivia Web TV Vamos a las imágenes porque la fecha recuerda que haremos el pasado sábado con la vitría importante del equipo de Strongest superando por 5 tantos contra 0 a Universitario de Pando. Empezó ganando el equipo local a través del jugador Alejandro Quiroga cuando ocurría 24 minutos en la primera etapa y se ponía arriba del marcador el conjunto de Achumani. Un minuto más tarde Maximiliano Baxter a los 45 minutos de lo que correspondía la primera etapa también casi en el cierre del primer tiempo marcada el segundo tanto para una victoria que era importante para el cuadro de Néstor Creviotó. Un minuto más tarde en el cierre final del primer tiempo aparece Nélvin Solís para marcar el 3 a 0 resultado con el que terminaría los primeros 45 minutos en el estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz. En el segundo tiempo 60 minutos de partido. Nuevamente el jugador Nélvin Solís que terminó siendo la figura del compromiso marcaba el cuarto tanto y entre tanto que Abraham Cabrera puso cifra definitiva para el resultado final. El Tigre 5, Universitario de Pando 0. En la ciudad de Cochabamba, en el estadio en Félix Capreira el equipo de Visterman no pudo frente a Oriente Petrolero y Oriente tampoco no pudo frente a Visterman porque en definitiva tuvo situaciones importantes el equipo que dirige José Pepe Basualdo para poder abrir el marcador. El primer tiempo con situaciones generales por parte del equipo local y del visitante que no fueron más allá simplemente un aviso. En el segundo tiempo ingresa Sides Peña y a los 35 minutos de la segunda etapa pase del jugador Pedro Azogues para que aparezca Mujica. Mujica un pase en profundidad, ganó en velocidad, ganó en potencia Sides Peña tras la salida de Matías Dituno marcó a los 35 minutos del segundo tiempo la apertura del marcador ganaba Oriente por un tanto contra 0. De ahí más, más de uno pensó que Oriente se alzaba con la victoria no supo mantener ese margen, esa superioridad en el tema de resultados y a los 38, casi 39 minutos también del segundo tiempo aparece Oscar Díaz tras un error defensivo de Oriente Petrolero el remate de Díaz para marcar y establecer lo que fue en definitiva el resultado final. Visterman de Cochabamba 1, Oriente 1 y lo que corresponde cuarta fecha, torneo de la liga. En la capital de la república Bolívar ganaba cómodamente por dos tantos contra 0. Compartimos las imágenes del compromiso jugado en el estadio Patria de la capital de la república. 14 minutos del primer tiempo, aparece José Luis Sánchez Capdevila para marcar el 1 a 0. Un gol de prácticamente la mitad de la cancha. Espectacular remate, sale de esa forma desesperada, retorce el portero Juan Carlos Robles y no puede evitar que se marque la primera conquista, ganaba 1 a 0. En el cierre de lo que corresponde casi el primer tiempo aparece el jugador Yamani Campos para marcar el segundo gol. Ganaba cómodamente 2 a 0 el conjunto de Bolívar sobre un universitario que no a 7 en el terreno de juego. Ortega logra descontar para el equipo de universitario, era el 1 a 2. En el segundo tiempo nuevamente el mismo jugador que había convertido la primera anotación para el equipo de universitario de Sucre marca el segundo gol, resultado que no cambiaría hasta la finalización del compromiso para poner universitario de Sucre 2, Bolívar 2, sigue siendo puntero el equipo del Vasco Javier Ascargorta. Vamos al clásico de la Villa Imperial porque Nacional Potosí empató 2 a 2 frente a la representación del cuadro de Real Potosí. Empate que obviamente termina perjudicando a ambos. Charles Da Silva, 4 minutos de la primera etapa, abre el marcador para el conjunto de Nacional Potosí ganaba por un tanto contra cero. Va a llegar el empate para la representación del cuadro de, en este caso de Real Potosí, era el 1 a 1. En el segundo tiempo intentó, buscó la forma de cómo ponerse nuevamente arriba el marcador la gente del cuadro de Nacional Potosí y obviamente va a llegar para marcar la segunda conquista del 2 a 1. Nicolás Bubas en la parte final y también aparece para marcar y poner cifra definitiva. Resultado final, Nacional Potosí 2, Real Potosí 2, clásico de la Villa Imperial. Parcialmente se cerró lo que corresponde la cuarta fecha del torneo en la Liga con el compromiso jugado en el estadio Ramón Tabuich Aguilera porque el equipo de Blooming empató 2 a 2 frente al cuadro de San José de Oruro. Empezó ganando el equipo local 4 minutos de la primera etapa, Hugo Vargas, el franco argentino, marcaba el 1 a 0 y ganaba el conjunto dirigido técnicamente por Anthony Sánchez, ganaba 1 a 0 Blooming. Logra el empate a través del jugador Bustamante para el cuadro de San José de Oruro en lo que correspondía la primera etapa y nuevamente se pone en el cierre del primer tiempo el segundo gol para el cuadro de San José a través de Luis Aníbal Torrico para marcar lo que significaba el 2 a 1. En el segundo tiempo, en su desesperación, Blooming va y busca y a través de Moisés Villarruel marca el 2 a 2. Resultado que no cambiaría, resultado que termina perjudicando a Blooming porque nuevamente cede puntos en condición de local. Gran empate de San José, Saplaza en condición de local. El equipo de Erwin Sánchez. Llegamos a la parte final de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. No sin antes decir que la fecha se completa en la jornada de hoy por ejemplo entre el equipo de Sportway Warnes y Petrolero en el estadio Samuel Bacajiménez. Hasta una nueva oportunidad.